que yo creo que hay personajes, ahora que hablábamos de las hermanas Vargas y de la familia Vargas-Mena, este personaje sirve también como motivación para generaciones jóvenes. Es un mensaje positivo para muchas generaciones. Ojalá que se vuelva orador, como hemos visto a muchos. Yo me acuerdo acá hace unos años cuando vino uno de los supervivientes de los mineros chilenos, que venía... Bueno, yo creo que... Estamos hablando de Sherman Gitti, por las dudas, porque tal vez mucha gente no... Ah, presentalo, Martín. No, no, es la alfombra roja. Es que ahí está, ahí está. Es un hombre que seguramente le va a dar mucho a Costa Rica, por lo que le dio de la medalla de oro y por lo que puede generar en futuras generaciones. Escuchemos, obviamente, la nota de Sherman Gitti. Una joven promesa del atletismo nacional fue la víctima de un lamentable hecho en la General Cañas esta mañana. El día de la siguiente yo estaba aquí en Limón cuando yo recibí la llamada de que mi hijo había sido. Y un accidente y que había perdido. Pero yo podía ir a palabra perdido. Entonces yo ya empecé a gritar y yo era como... Y en el momento que ya yo supe que fue que perdí una pierna, entonces inmediatamente yo subí a San José, subí con él. Y en días de la operación cuando salió a Limón yo subí con él y me decía, mami, ya solo ese día yo no voy a correr más, no voy a correr más. Y dije, no, usted se va a correr, se va a seguir. No voy a correr más. Y el día siguiente, un general viendo y me dijo, mami, yo voy a ser el mejor paraclete en el Costa Rica. Había una presa impresionante de aquí a Stalina, me fui corriendo, me acuerdo. Llegué y ya no estaba. Entonces tratamos de comunicarnos con la gente del hospital porque sabíamos que ya... Si había perdido ya una parte, un... un... la pierna, pero había posibilidad de que siguiera siendo un atleta paraolímpico y los doctores que... con los que logramos contactarnos en el momento nos ayudaron bastante para que pudiera lograr lo que es ahorita Chermo. Y sus palabras se cumplieron. Y está el costarricense Sherman Isidro Witte Witte. ¡Listo! En el carril número 6 a ver qué puede hacer el Tico. Peleando entre los gigantes alemanes que allá están en ventaja en el carril número 7 y en el 5 respectivamente. ¡Que cierre! Muy bien por Costa Rica con esa plata. A mí siento un gran orgullo que ni me cae en el corazón. Siento tan contenta y feliz por él que él haya logrado lo que él siempre ha dicho que él iba a lograr. No me cae ni la felicidad de la postura. Siento tan emocionada que casi... bueno, casi que llorando cuando yo vi la competencia. Ah, como él se sintió pues cuando él me hizo la videollamada yo le dije Germán, ¿cómo se siente? Y dice Ay, mami, no sé cómo me siento pero estoy contenta. En este momento con los resultados pues estamos contentos yo creo que como yo le decía a él ¿cómo quieres que te dé mi opinión de lo que hiciste? ¿Quieres que te lo vea como un aficionado como una persona normal? ¿O quieres mi opinión como entrenador? Entonces pues me pidió mi opinión como entrenador se la di que no es él y yo sabemos que no fue una carrera perfecta a pesar del logro que tuvo y sabemos que todavía hay cosas por corregir y cosas que manejar entonces esperamos que para el 200 metros se pueda andar mejor todavía y tener un mejor resultado. Los empieza a dejar fuera los empieza a dejar detrás muerden el polvo y solo va a llegar el costarricense a romper el récord paralímpico que ya había establecido en su hit Sorprendí mucho no pensaba estar en pollo pero bueno gracias a Dios pude lograr un pollo esa medalla va a servir para motivar motivar a todos los paralímpicos Oriundo de Limón del barrio Bellavista Él siempre le gustó y yo siento que yo fui la primera entrenadora porque yo veía que agradaba el chairman salía siempre corriendo yo no lo voy a alcanzar siempre él decía yo voy a llegar a un mundial yo voy a llegar a un mundial mucha gente le decían que eso es duro para que llegue a un mundial tiene que ser un buen y que no sé todo eso así como había gente negativa había gente positiva el coreano creo que descalzo se ponía así descalzo pero es de cualquier manera le iba a ir a competir una vez como atleta paralímpico tuvo un quiloide en su oreja en el tratamiento del mismo le colocaron una sustancia por la cual fue sancionado por dopaje en el 2019 después de dos años de suspensión creo que fue algo inesperado tal vez un resultado tan rápido por tanto tiempo sin competir pero esperado por la capacidad que tiene él Sherman Wittí cumplió su sueño y alcanzó una medalla que llena de orgullo a todo un país muchas gracias muchas gracias a todos los que me apoyaron a mi familia que siempre ha estado conmigo apoyándome desde el principio hasta el final y lo logramos ese es Sherman Wittí el atleta que es protagonista en este 2021 reitero muchos tienen yo creo que ese nexo entre el logro deportivo y una historia que contar maravillosa que es la de Sherman todos incluso tenemos una historia que contar y resalta mucho cuando un atleta consigue un logro de este tipo y vemos detrás todo ese proceso que llevó incluso dos años sancionado un atleta que sin poder competir durante dos años por una situación de dopaje y luego verlo superar eso porque también mentalmente pues te afecta el hecho de no poder competir y él vemos que independientemente de todo superó cada barrera que se le iban poniendo correa descalzo en su momento verdad en limón y decía la mamá que ella era su primera entrenadora también acá hablamos con Irene fuera de cámara si tuviésemos que armar un top de las figuras porque esto no es un top es claramente solamente figuras a Sherman lo pondríamos de uno a Brisa lo pondríamos de dos y ahí teníamos la disyuntiva de tres y las hermanas Vargas o Kenneth Tencio de número tres realmente lo de Sherman para destacar un atleta que nos ha dado mucho y esperemos que siga dándonos mucho más que se le iban a